Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que me has soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de ti Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti voy a encontrar Me volvió la voz para cantar, lo sé Te volveré a preguntar, dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de ti Como la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué la vida, mi razón es para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de mi que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro de mi que estás sola, de mi que estás sola, de mi que estás sola, de mi que estás sola Solo te vas, siempre conmigo te vas, siempre conmigo te vaso Y si te enamoras te vas, siempre conmigo te vasas Gracias por ver el video.